Las hormigas no tienen cama, porque nunca duermen. En el Mundo Mon, las chicas cabalgan sobre blancos unicornios seguidas por hermosos elefantes de color rosa. Mientras feroces dragones tratan de derribarlas del cielo porque el Mundo Mon está lleno de batallas épicas, de monstruos y seres que luchan por la supervivencia. Bueno, sí. Y unas cuantas criaturas ridículas. Los Caballeros del Mundo Mon. De lunes abiertes a las 8 de la noche en Argentina y 9 en México. Lo que siempre temiste que podría ocurrir, ha ocurrido. Las bestias más salvajes y monstruosas planean destruir a toda la humanidad. ¡Paren de reírse, niños! Este es un programa de aventura, no una comedia, sonsos. ¡Qué divertido es esto! Tu cuota diaria de Digimon. Todos los días a las 5 y media de la tarde en Argentina y 6 y media en México. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ya basta! ¿Lleva haciendo la palabra árbol? Que no sepas que la palabra árbol lleva un acento en A es tristísimo. Pero que no sepas quién es este chico y su robot es porque sin lugar a dudas todavía vives en la prehistoria. Únete al éxito más grande de la televisión de todos los tiempos. ¡Atrápelo! O arriesgate a que te demore un tirado de Saudis Rex. ¡Y el ganador es MetaBeat! MetaBots, donde la sabiduría te vuelve invencible. Dentro de un rato en Fox Kids. Resistirse es inútil. Invasión anime ya está aquí. Un mal despertar. No poder entrar al baño cuando más lo necesitas. ¡Abre los cuerpos! Y tener un hijo como él. ¡Las peores catástrofes! De lunes a viernes en Fox Kids. Es un juego. Es una super batalla. Son los nuevos MetaBots. Arma las 17 partes de tu figura y llévalos a la arena de combate. Ahí se enfrentan solo los mejores. ¡MetaBots ganan! Más poder. Más MetaBots. MetaBots de Hasbro. La magia que ha encantado a millones. La película de la que todos hablan. La leyenda que capturó la imaginación del mundo. Ahora está en un cine cerca suyo. Harry Potter y la Cámara Secreta. Correr es padrísimo. Y los robots están de moda. Ahora puedes tener ambas cosas. Bienvenido a la nueva pista eléctrica Hot Wheels Autopista Zona de Batalla. Y esta noche tenemos una batalla espeluznante. Así es. Se enfrentan garra de acero contra ellos. Destructor. Y ahí vienen por la zona de batalla. Tratarán de sobrevivir a la navaja de la muerte. ¿Podrán llegar a la caula de batalla? ¡Un golpe de batalla! Parece que garra de acero es el ganador. Hot Wheels marca el camino. Nueva pista Zona de Batalla de Hot Wheels. El de Mattel. ¡Haz algo, Icky! ¿En qué tipo de cama duermen las hormigas? ¿Quién tiene el control? ¡Tú lo tienes! Porque este fin de año llega el Top Ten de Fox Kids. Entra a foxkidstv.com y elige tus 10 programas favoritos. Es un duelo donde solo una serie será la número uno. ¡Conéctate! ¡Tienes tres días para votar por tus series preferidas! Salió el nuevo Serenito Combinado. Mitad vainilla, mitad chocolate. ¡Buenísimo! Nuevo Serenito Combinado. ¿No es genial? Ya viene Saman King, seguido de Shinsong. Y más tarde, caballeros de Fundo Mo, solo en Fox Kids. En la isla de Matanui, seis poderosos héroes se levantan contra el mar. Para Trimfam, deben hallar las máscaras del poder. Únete a su lucha. Usa sus máscaras. Bionicle. Encuentra el poder. Vive la leyenda. Estamos perdidos. Yo puedo encontrar el camino con mi mapa espacial. Una aventura emocionante te espera en tu cajita feliz de McDonald's. Descubre ahora el viaje intergaláctico de Jim en la nueva película de Disney, El Planeta del Tesoro. Disfruta tu comida preferida. Colecciona los personajes de la película y arma el mapa espacial de Jim. Abre tu cajita feliz y abre la aventura de otro mundo. Seguido por una aventura en la selva con... ¡Cone! Más un viaje a pura adrenalina con... ¡Wheel Squad! Luego, con glamour y mucha acción, Tres espías sin límites. Y después, ¿sabes quién viene? ¡Ay, mira, no te... No somos tan tontos para responder a eso! Digimon 2. Y esto no es todo. La mañana se pone mejor aún con los Power Rangers Fuerza del Tiempo. Y Power Rangers Fuerza Salvaje. Energía en altas dosis. Para que enfrentes el día con pura diversión. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana en Argentina y a las 7 en México. Fuerzas malignas sin control. Fuerzas malignas sin control. Fantasmas. Efectos. Espíritus. ¿Sientes los escalofríos? Tranquilo. Esta vez están de cuidado. Fox Kids presenta el estreno exclusivo de... ¡Chaman King! Invocando a los espíritus será... ¡Invencible! ¡Chaman King! A continuación en Fox Kids. Resistirse es inútil. Invasión anime ya está aquí. El karate enseña el arte de la defensa, no de la agresión. ¿Querías algo nuevo de los Simpsons? Llegó la promo que estabas esperando. Un montón de stickers increíbles con tus personajes favoritos. Atención. Esta promo es para chicos solamente. Encontra a los Simpsons dentro de Lace, Cheetos, Raffles y 3D. Chicos, 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 solamente. Super promo yogurísimo con cereales. Hay 25 stickers de superpoderes para coleccionar. Fuerza máxima. Superpoderizate con la promo de yogurísimo con cereales. ¡Tú no va a ir! ¡Tú no va a ir! ¡Tú no va a ir! ¡Búbalú! ¡Relleno de juguito! Panini presenta la colección oficial de figuritas de la Copa del Mundo. Con todos los equipos y las estrellas del fútbol mundial. Figuritas autodesivas para coleccionar y jugar junto a la selección argentina. Vos podés ser un ganador. Busca el álbum y las figuritas del mundial en tu kiosco. Bobaloo, relleno de juguito Y ahora sabor mandapina En Japón están enojados porque nuestro bloque anime es más grande Que ellos se preocupen, tú, aprovechalo Digimon 2 y Digimon 3, Medabot, Heavy Gear, Autopista, Shinzo Los Caballeros del Mundo Bon y el nuevo éxito de Fox Kids, Transformers Y si en Japón siguen llorando, que se muden a Latinoamérica Invasión anime, de lunes a viernes de 5 y media a 11 de la noche en Fox Kids En el futuro, ya no habrá más que razas Pero eso no quiere decir que se acabaron las pantallas El deporte que vuelve locos a los millones de fanáticos de mañana De lunes a viernes a las 3 y media a la tarde y 7 de la noche en Fox Kids En Karate, nunca se ataca primero En un mundo donde los autos se transformaron en algo imprescindible Los defensores también vienen sobre 4 ruedas Transformers, nueva generación De lunes a viernes a las 8 y media de la noche en Fox Kids Fox Kids presenta el cuestionario al ayudo ¿En qué país viven las arañas más grandes del mundo? ¡Gracias! 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 Las arañas de mayor tamaño viven en Brasil Junto a las serpientes, roedores y hormigas más grandes del mundo No te vayas porque el cuestionario arácnido continúa en Fox Kids ¡Miren! ¡Una señal! ¡Oh! ¡Mucha tarea! ¡Se ha terminado su cereal Nesquik! ¡Hay que ayudarlo! ¡Cereal Nesquik en camino! ¡Aquí va! ¡Con chocolate Nesquik! ¡El cereal con chocolate Nesquik! ¡Ven a degustar los fabulosos sabores de Shinzo Comencemos Aprende a poner correctamente la mesa A evitar conflictos con tus electrodomésticos Y por supuesto a saborear los manjares más exóticos del mundo ¡Busca a los escarabajos y demás seres! ¡Lonrisa al escabeche! ¡Rana a la prensal! ¡Con algo de azafrán que daría delicioso! ¡Guisado de mosquitos! ¡Sí! ¡Yo también quiero guisado! ¡Y una exquisita miel de abejas asesinas! ¡Ay! ¡Maravilloso! Prepárate algo para tomar y siéntate a disfrutar de lo mejor de la cocina ¡Anime! ¡No te molesta que mis amiguitas pasen a comer! ¿No es cierto? Shinzo Todos los días a las 7 y media de la tarde en Fox Kids El canal con los gustos más refinados Un tratamiento de belleza y un premio al paladar al mismo tiempo ¿Quién se lleva más patadas en un partido de fútbol? ¿Un jugador o el árbitro? Código ML69928 Meta Guerrero Persona a cargo del MetaBot Su carácter y energía influencian el desenvolvimiento y la capacidad del MetaBot y su medalla MetaBot La pelota La pobre es pateada más de 400 veces por partido ¡No! ¡Uy!